en River ahora. Exactamente y justo tiene que ver todo con lo que vivimos anoche con la selección porque sale tocado Cuti Romero, ya era baja Petzela, tuvo que entrar Valerdi y justamente Petzela era foco porque quizás la posibilidad hubiera estado latente ahí de un ingreso del marcador central ahora de River, Juan, pero bueno, justo se le dio estar en este proceso de recuperación. ¿Cómo estás? Buena mañana. Hola Juan, buenos días. ¿Cómo andan? Hola Pablo, hola Chechu, buen viernes para todos. Sí, exactamente, todavía sin el alta médica. Germán Petzela aquí trabajando diferenciado desde el miércoles, veremos si hoy puede evolucionar de esa fatiga muscular en el gemelo derecho que ya se termina dando más que una fatiga, lógicamente eso era lo que marcaba el parte inicial de River, se perdió tres partidos, no se entrena con normalidad hace casi dos semanas y además quedó descartado para la doble fecha eliminatoria, por lo tanto seguro sea más allá de casi una lesión muscular para el marcador central de la selección y aquí obviamente Gallardo lo espera porque lo quiere recuperar para el jueves que viene. Tiene seis días, Petzela para estar ok, para estar óptimo para el encuentro de River frente Independiente Rivadavia en Mendoza del jueves 21. Mirá, yo creo que lo vamos a ver el miércoles. ¿Y por qué? Porque hoy juegan Paulo Díaz y Fonseca en Chile y en Uruguay porque ayer jugaron Mastantuono y Echeverry con la sub 20 de la selección argentina con un golazo de Mastantuono, mañana hay otro partido en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, recién vuelven el domingo y Gallardo obviamente está esperando que todos vuelvan en condiciones. Ya tiene una larga lista de lesionados como para sumar nuevas preocupaciones, por lo tanto si vuelven bien Paulo Díaz, Fonseca, Echeverry, Mastantuono y Roberto que también está en el sub 20, yo te levanto el pulgar y te digo bueno, para River le sirvió este tiempo de recuperación para volver a tener a Petzela, para de alguna otra manera bajar un poco las cargas después de una semana, que fue muy positiva para River como decís vos, porque enfiló tres triunfos, porque el equipo volvió a fluir, hizo tres goles en los tres partidos, pero también fue muy desgastante porque jugó siempre el mismo equipo y porque no venía River con ese ritmo de partidos en el torno local, por lo tanto desde ese lado sí tiene un punto a favor, ahora esperemos a ver cómo se desarrolla el cierre de esta fecha FIFA para conocer cómo vuelven esos jugadores que River hoy tiene citados. Perfecto, entonces el panorama del millonario pendiente, como está River de la oportunidad de ser campeón, al fin y al cabo, es cierto, está lejos, es cierto, depende de muchos. Mientras que los de arriba pierdan puntos y ellos ganen. Antes de que comenzara esta racha de nueve puntos seguidos. Pablo, por primera vez River en toda la liga consiguió ganar tres partidos seguidos, solo había ganado dos seguidos en la primera y en la segunda fecha contra Central Córdoba y contra Belgrano. Y es cierto que los que están arriba no son equipos tan regulares en cuanto a triunfos consecutivos, salvo un sprint de Vélez que le permite hoy tener la punta del campeonato. Ahora a Huracán ya se le puso a uno, Racing está a seis, River aparece a siete, está Talleres en el medio, Unión, el campeonato parece abierto. Entonces, si River logra hacer algo que no logró en todo el año, que esa es la gran dificultad, que es ganar, 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 ganar sin frenar, yo creo que puede meterse en la pelea. Parece raro, parece difícil, porque nadie ha logrado esa estabilidad. Pero bueno, apuesta a eso el técnico. Lo mencionamos al pasar, lo estamos viendo, Juan, te lo cuento porque tenemos la pantalla de esa partida, qué golazo hizo. Uf, viene haciendo todo bien últimamente. No, tremendo. Golazo, golazo del chico que además juega en la Sub-20 con 17 años recién cumplidos en agosto, que ya había estado en el Mundial Sub-17, que ahora se prepara para el sudamericano, que se va a jugar en enero del próximo año Sub-20, obviamente con la selección de Mascherano, y que además tiene también la presencia de Echeverry, un poco pacado en este último tiempo en el equipo, con Agustín Ruberto también, los tres chicos de River, más Lencina, otro de los volantes ofensivos que tiene River, que ya hizo su debut profesional, se acuerdan en aquel amistoso, en aquel partido frente a Unión, que dirigió Marcelo Escudero, y además Martinet, otro arquero que tiene River de las divisiones menores, son los cinco chicos, obviamente se lleva todos los flashes más de Antueno, porque además cada vez que ingresa con la camiseta de River genera una revolución en el campo de juego, y es uno de esos jugadores que también levanta al público. Además se va a Echeverry en diciembre de River, por lo tanto va a quedar él como la figura de las inferiores del club. Juan, para ir cerrando este primer contacto que tenemos con vos, hablando de River, contanos un poco cómo viene la semana millonaria, pensando que también, me imagino que le va a dar algo de descanso a los jugadores, o ya les dio, contale un poco a la gente. Mirá, entrenan ahora a las 10 de la mañana, estamos esperando para saber si sábado o domingo puede llegar a ser día libre para el plantel, no está confirmado, la idea era que uno de los dos días tuvieran descanso, y ya a partir del lunes volver a trabajar con todo, a la espera de, como te comentaba, que el miércoles puedan volver tanto Pablo Díaz como Fonseca, los chicos se reincorporan el lunes, vuelven de la selección el sábado tras ese último amistoso en Bolivia, y River juega el jueves 21 a 30, cierra la fecha con Independiente Rivadavia en Mendoza, sigue la venta de entradas, tanto de populares a 25 mil pesos, como de plateas a 50 mil pesos para los hinchas de River que quieran ir al sector neutral, entre comillas, del Malvinas Argentinas en Mendoza. Pero, lógicamente está pensando aquí Fernando Gago en Boca Predio, dentro de un poquito más de media hora va a comenzar un nuevo entrenamiento, el último de esta semana, teniendo en cuenta que mañana les dará libre, y que volverán a las prácticas el día domingo, para ya definir bien el once que saltará justamente a la bombonera para recibir a Unión de Santa Fe. Después de Unión de Santa Fe, el día miércoles, el sábado siguiente, 21 a 45 es el horario, me llamó la atención, en el Tomá Duco contra Huracán. Estás pensando en tu noche, ¿no? ¿Horario de verano? Sábado 21 a 45 pusieron el partido. Bueno, con Huracán, ahí creo que Fernando Gago va a apuntar a un equipo más alternativo. ¿Por qué? Porque al miércoles siguiente, el día 27, se viene justamente la semifinal tan ansiada tan importante. En el día de hoy, seguramente, se confirme la sede. Y todo indica, por la información que se maneja, que sería Córdoba. Si es Córdoba la semifinal entre Boca y Vélez, la final será Mendoza. Y si es Mendoza, la final será Córdoba. Pero esas dos sedes van a albergar lo que queda de Copa Argentina. Pero todo indica que Boca va a terminar jugando con Vélez en la ciudad de Córdoba. Diego, ¿se quiere apostar el pleno directamente a la Copa Argentina? ¿Ahí está el foco puesto en conseguir la clasificación a la Copa Libertadores para el próximo año por esa vía? Yo te diría que sí. Y me parece que el principal diagnóstico es la posibilidad concreta de que frente a Huracán aparezca un equipo alternativo para que el equipo más descansado y titular termine aterrizando en Copa Argentina el día 27 frente a Vélez. Con las malas noticias donde Gago tendrá que confeccionar un once titular sin Miguel Ángel Merentiel y sin Aro Nancelmino. Porque no van a llegar en condiciones ideales para ir desde el arranque. Después veremos si se pueden meter entre los concentrados y van a estar a disposición. Pero realmente estamos hablando de dos lesiones musculares. Una, la de Merentiel en el solio de la pierna derecha, grado 1. La de Anselmino en el isquiotibial de la pierna izquierda, grado 2. Y realmente que los tiempos no dan. Porque Merentiel se lesionó a 14 días de la semifinal y Anselmino se lesionó a 17 días de la semifinal. Por lo tanto va a tener que prescindir de ellos para pensar en ese once ideal que saltará a buscar obviamente la clasificación a la final. Pero primero lo más importante es sumar de A3 en esto que vos marcabas, Chechu. Es cierto, la Copa Argentina pareciese hoy como que es el camino más corto. Son 180 minutos y los tenés que jugar y los tenés que ganar. Pero no tenés que dejar pasar la oportunidad de sumar de A3. Si les gustó el vídeo, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.